Recordando aquella lucha del cuadrangular Canek, Universo 2000, hablando un poquito a detalle de Universo 2000, esa lucha que usted tuvo con él, ese momento donde ya se quedaron solos en el ring, fue un momento muy polémico que a la fecha la gente sigue recordando, con la intervención en el pasillo de los hermanos Dinamita, el martillo negro, la polémica descalificación, ¿usted cómo recuerda esos momentos de esa lucha? Mira, demasiado difícil porque nos estábamos jugando la carrera relativamente, los dos estábamos en el ojo del huracán y yo lo tenía dominado a él, ya dominado totalmente, cuando vi que llegaron los hermanos, entonces yo los solté y me fui para allá, se fue el refere también para correrlos, para quitarlos de ahí, me da un faul y me pone el martinete o el martillo negro, ¿cómo le llaman? El referee alcanza a verlo y lo descalifica porque está prohibido, son llaves prohibidas. Entonces, a raíz de eso, también me afectó a mí. ¿Por qué? Porque me afectó las cervicales, los hombros, entonces, a mí me dijo el doctor que me iban a operar para hacer mi injerto de cervicales, yo le dije que no, porque al perro ya se lo habían hecho, le digo no, yo no vine a eso, yo nada más te pregunto, si con terapia quedo, ejercicio, me dice sí, pero vas a perder un poco de fuerza en los hombros, ni modo, pero yo no vine a operarme, yo no soy amante de las operaciones. ¿Y fue así? ¿Sí perdió movimiento? Sí, perdí movimiento, de hecho los hombros bajaron un poquito, no es el mismo tamaño de los hombros que tenía anteriormente, ¿por qué? Porque me afectó. Entonces, a veces hubo un tiempo que parecía que traía un tic nervioso, a donde empezaba a hormiguerme la mano, porque me dijeron, te van a hormiguer las manos y vas a sentir que te da calambres, y dice, tienes que hacer mucho ejercicio de cuello. Entonces, yo empezaba en la calle, donde estuviera, empezaba a mover el cuello para acá, para allá y hasta acá. ¿Por qué? Porque era lo que me iba a dar la circulación para los dedos. Entonces, me preguntaban, oye, ¿tienes tic nervioso o qué? Digo, no, pero pues me gusta hacer ejercicio. Y yo lo hacía por eso, porque me afectó la llave o el castigo que me puso. Por lo que se vio en la televisión, Universo 2000 quedó muy molesto, hasta agredió a Rafael Maya. ¿Qué pasó después de los vestidores? ¿Tuvo usted oportunidad de platicar con él? No, yo no. Mira, yo soy una persona que, si hoy veo a mis rivales, no los vuelvo a ver hasta que me toca luchar con ellos. Desgraciadamente, me he aislado, me aislé desde un principio. En el grupo que yo me hice, fue un grupo muy fuerte, que llamamos Solitario, Aníbal Guajardo, Lagarde, Ángel Blanco, Doctor Wagner. Yo estaba en el centro, Huracán Ramírez, Blue Demon, Tinieblas. Y yo estaba en el centro y ellos giraban alrededor. Entonces, no me permitían salir para acá, para ningún lado. Y ahí me crié, ahí me hice como luchador. Entonces, ellos me formaron. Y, pues, si yo veo a un compañero ahorita, lo saludo. Y ya, hasta que lo vuelva a ver, lo saludo. Yo no soy de que, pues, vámonos al bar, vamos al cotorreo. No, cada quien, y gracias a ese cuidado que he tenido hacia mi persona, evitar las sustancias negativas para mi cuerpo, pues, aquí estoy todavía. ¿Nunca lo probó ese tipo de cosas? Mira, yo afortunadamente no tomo, no fumo. A lo mejor me desvelo porque me acostumbré a las 2, 3 de la mañana a llegar a mi casa, venía de Puebla, de Querétaro. A esa hora llegábamos a descansar. A las 10 de la mañana ya estábamos despiertos para irnos al gimnasio. A las 12, una, otra vez a trabajar. Esa ha sido la rutina, esa es la rutina. Entonces, hoy en día, pues, no la puedes cambiar. 30 años así, le cambia de la noche a la mañana, no creo que se pueda. Pero yo, gracias a Dios, no he necesitado ninguna sustancia para evitar el dolor, para evitar que el cansancio, mira con esto, te alivianan. Nada, y yo le comento, si, mira, si buen insano me pegan, borracho o drogado me matan. No, mejor tranquilo. Y tú te das cuenta de los cuerpos, mira, los cuerpos que antes eran hechos a base de sustancias prohibidas. Hoy en día los pesis están chiquillos, se volvieron, se enjutaron. Yo, el tiempo que tengo aquí, dejé de entrenar siete años que duró la rehabilitación de las operaciones que me hicieron en las rodillas y no me hice chiquito. Al contrario, tenía que estar cuidando la panza porque para arriba, para arriba. Entonces, ese es el único problema, que como te descuidas tantito, te crece el estómago. Pero si yo quisiera, me meto unas sustancias ahí para, por, pues, unas hormonas de crecimiento y de volar abajo, marco la cintura y le hago. Pero, pues, ya no estamos en la etapa de andar ahí para ver qué. Si no lo hice de joven, ahorita de maduro o grande, menos. Menos. ¿Por qué? Porque lo que tengas primero adentro, un tumor o algo, es lo que te va a hacer más grande. Entonces, a cuidarnos, a cuidarnos y no ser flojos. Ir al gimnasio, entrenar y evitar lo que te hace daño de las comidas. Tener una disciplina, por eso es. Así es, así debe de ser. Ok. No es fácil ser luchador y tener cuerpo más o menos privilegiado tampoco es fácil. Pero, pues, hay muchos que se ponen sus ampolletas o lo que sea para que verse bonito y hasta en el pelo y todo. Pero no, no, no. Yo, gracias a Dios, mira, no batallo. No tengo ese problema de que me vea así mal, que me esté viendo chico. No, yo voy a entrenar, diario voy a entrenar y hago, no hago. Ni levanto como antes, que levantaba yo barras olímpicas y para hacer hombro todo eso, no lo hago. Y como no puedo entrenar parado porque las rodillas son las que se lastiman, pues lo hago sentado, acostado y hay trabajo, de todos modos. Actualmente, por...